Preparaos para la batalla. Selecciona a tu héroe. ¡Oh, oh, oh! ¡Fuegos para donar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Capturar la bandera enemiga. ¡Caña a los altavoces! ¡Vamos! ¿Quién es la bandera? ¡Maldición! ¡Cuál más tuadín se ejecuta! ¡Bandera perdida! ¡Ja! ¡Viva, vuelve al compás! ¡Bandera enemiga de vuelta! ¡Esto lo cura todo! ¡Bailar contigo! ¡Ya está! ¡Maldición de defensa activada! ¡Ey, espando! Los héroes viven para siempre Están tomando el objetivo ¡Defendedlo! ¡Jurada! ¡Están tomando el punto! ¡Defendedlo! ¡Defended la bandera! ¡El enemigo toma el punto! ¡Fora de la batalla! ¡A jugar! ¡Os tengo en el punto! ¡Vuestro equipo ha capturado la bandera! Puntuación 1 a 0 ¡Te pesan los parques! ¡Tendré que acabar contigo! ¡Maldición! ¡Atravezame esto! ¡Maldición! ¡Gracias! ¡Atravezame esto! ¡Soy demasiado joven para morir! ¡Pedida por la armadura! ¡Nanoestimulante para el monstruo! ¡Hora de acelerar la micro! ¡Maldición de defensa activada! ¡Maldición! ¡Desviando energía y lista para iniciar la secuencia de autodestrucción! ¡Nervea esto! ¡Asesinato doble! ¡Apobar! ¡Calao! ¡Atavenate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fantando una armadura! ¡Tendré que acabar! ¡Gracias! ¡Entendido! ¡Necesito sanación! ¡Adelante! ¡Yo te curaré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así se hará! ¡Pedida por la armadura! ¡Apobar! ¡Tu equipo tiene la bandera! ¡Apobar! ¡Apobar! ¡Si te curaré! ¡Que te curaré! ¡Fantando la bandera! ¡Maldición! Vale, dos a cero. Punto decisivo. Atravesad el iris. ¡Meta preparada! ¡Vuelvo al combate! ¡Formad conmigo! ¡Habilidad definitiva lista! ¡Armadura por aquí! ¡Gracias! ¡Nanoestimulantes administrados! ¡Nuna puede detenerme! ¡Quédanse sin seguridad! ¡Martín de defensa activada! ¡Damas y caballeros! ¡Nerfea esto! ¡Meta activada! ¡Ahora vea! ¡Ahora vea! ¡Tu equipo tiene una madera! ¡El diantro decía a los descubros frontales! ¡No! Quedan 30 segundos. ¡Victoria! ¡Victoria! Jugada destacada. ¡Los héroes viven para siempre! ¡La justicia llueve del cielo! ¡La justicia llueve del cielo! ¡Una asesina a tu nombre! ¡Ahora vea! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!